Hace mucho no hacía una introducción como tal. Por si no lo sabían, soy un poco muy fan de Beyoncé y más de su disco nuevo. Y en cuanto vi todos los videos que había sacado, vi este maquillaje y dije, o sea, necesito hacerlo. Y se me ocurrió que era una muy buena idea para hacerlo para Año Nuevo porque es un maquillaje súper colorido, súper diferente y súper como de fiesta. Yo digo que se la viente, que se atrevan a usar colores diferentes. El primer paso, como siempre, va a ser aplicar primer por todo el párpado. Aplica también en la parte de abajo para que el color resalte más. Con una sombra taupe, marca la cuenca del ojo. Por la forma de mi ojo, yo lo marqué un poquito más arriba. Y difumina hacia arriba, no hacia abajo. Aplica en el párpado móvil un color azul parecido a este. Yo voy a usar esta color tattoo, pero tú puedes usar un delineador o lo que tú quieras. Esta va a ser una base para todo lo demás. Satura con un poco más de producto, más cercano a la línea de las pestañas. Y cuando llegues a la cuenca, deja de aplicar producto y comienza a difuminar un poco. En el video, a Beyoncé se le ve como muchísima dimensión en los ojos. Para lograr eso, vamos a usar colores azules diferentes. Primero vamos a sellar el que ya usamos con un color azul lo más parecido posible. Si ya usaste una sombra, sáltate este paso. Aplica el tono a golpecitos por todo el párpado móvil donde aplicaste el azul en crema. Después aplica un azul aqua parecido a este en el centro del párpado. Toma un azul más oscuro como este y aplícalo cerca de la cuenca. Comienza a difuminar. Aplica una sombra entre morada y café en toda la cuenca y difumina. Para darle ese tono mucho más morado, yo mezclo un morado muy oscuro con un fuchsia y lo apliqué justo donde acabo de aplicar sombra. Lo puse en pocas cantidades para que no se viera tan fuerte el morado. Difumina muy bien. Para el color verde que trae debajo del ojo, yo utilicé este delineador verde. Así como está el look me gusta mucho, pero me gusta darle mucha más dimensión y hacerlo mucho más usado. Tomé un poco de sombra negra y la apliqué justo en las esquinas de los párpados y en la cuenca. Delineé un poco mis ojos con ella, súper pegado a las pestañas. Apliqué base, contour, blush y todo lo demás. El blush lo mantuve un poquito discreto. No olvides aplicar rímel en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Y si lo crees necesario, ponte pestañas postizas. Y para la boca lo que yo hice fue mezclar un poco de un lipstick nude con un lipstick rosa súper fuerte. Que apliqué como a toquecitos. Y después lo mezclé con el nude con los dedos. ¡Y listo! Les quiero hacer una recomendación muy rápida. Tengo una amiga en Venezuela que se llama Arjiza. Tiene videos increíbles. Justo acaba de subir un video de Arréglate conmigo para Año Nuevo. Un día les tengo que hacer un Arréglate conmigo. No sé para qué, pero tengo que hacer uno. Les enseña cómo hizo todo, todas sus ideas como para arreglarse para la fiesta de Año Nuevo. Les dejo aquí el link a su canal para que vayan y vean todos sus videos. Tiene hauls, tiene maquillajes, tiene opiniones, tiene tags, tiene de todo. Y de todos modos, aquí abajito en la cajita de descripción también les dejo el link a su canal. ¡Feliz Año Nuevo! Les deseo un 2014 lleno de de verdad mis mejores deseos y mis mejores vibras y todo para ustedes. Recuerden suscribirse, darle like. Si les gustó este maquillaje, compartirlo con alguna amiga o amigo que quiera hacerse un maquillaje más colorido o que le guste Beyoncé. Recuerden que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y así. ¡Bye!